Con un pie en el barro y el otro en la tierra Siempre fui al esclavo de mi voluntad Con un siete bravo voy a cualquier guerra Seguir adelante, rendirse jamás ¿Quién tendrá la sangre aquella gente indiferente? Si yo vivo y muero en cada decisión No me arrepiento de nada Si ya aprendimos del error No me arrepiento de nada Cumpliendo esa promesa de error No miro el pasado, no entiendo el pretexto Siempre me hice cargo de mi caminar Y tantas veces me quisieron parar Parar, parar, parar los que pierden tiempo Buscándose excusas para no avanzar La gente no entiende por qué nunca miento Será porque puedo bancar mi verdad ¿Qué tendrá en la sangre aquella gente indiferente? Si yo vivo y muero en cada decisión No me arrepiento de nada Si ya aprendimos del error No me arrepiento de nada Cumpliendo esa promesa de error No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada No hacemos para entreveser No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada Me paso firme de un rey No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada No me arrepiento de nada, si ya aprendimos el error No me arrepiento de nada, cumpliendo esa promesa de rock, rock, rock No me arrepiento de nada, nacemos para estréverse No me arrepiento de nada No me arrepiento, nunca me arrepiento, nunca me arrepiento Paso primero que un re Vivir en un mundo de maleza y costumbre te puede matar Abrazado al dolor para que la pena duela menos mal Me aturdo un silencio violento que nunca he podido callar La sombra de un sentimiento, un grito que nadie escuchará Y voy cayendo por el miedo a tropezar Mi propia trapa fui tejiendo una vez más Me fui consumiendo con cada silencio, cerrando los ojos por miedo alrededor Perdemos tantos momentos por conformarnos con el mar menor Maldita costumbre a ferrarse al lamento No escuché razones y me fue peor Perdido en fieros momentos Anestesiado condena mi corazón Fui muriendo por dentro con consentimiento de mi voluntad Una bomba de tiempo es acostumbrarse a lo que te hace mal Carcelero de lo que siento una pena me vuelve a buscar Un fantasma colmado de dudas Puso en jaque a mi tranquilidad Y voy cayendo por el miedo a tropezar Mi propia trapa fui tejiendo una vez más Me fui consumiendo con cada silencio, cerrando los ojos por miedo al error Perdemos tantos momentos por conformarnos con el mar menor Maldita costumbre a ferrarse al lamento No escuché razones y me fue peor Perdido en fieros momentos Anestesiado condena mi corazón Perdido en fieros momentos De mis sueños, de mis miedos hice una canción Para que nunca vuelva a repetirse Será irreversible vivir cada sensación Recuerdo la tempestad El camino sinuoso, las imperiosas ganas de llorar Enfrentar a la tristeza de tu mano fue un placer Un poco de calma en este inmenso mar Cuando mi barco temblaba de miedo Cuando en mi contra soplaba ese viento Cuando la confianza puede un muro derribar Y hacer que desaparezca la tirana cobardía Que gobierna cuando tienes que avanzar No te importó tu presencia Fuiste el ancla en mi destino contra todo lo que pudo hacerme mal Y en el cielo, una estrella con tu nombre encontraré La que me sabrá guiar Y en mi pecho, para siempre habrá un refugio para vos Que me supiste guiar En mi tempestad En mi tempestad Siempre que me ponga mal Que me invada la nostalgia Que me angustie por pensar Recordaré aquellos tiempos Cuando no tenía valor para enfrentar a mis fantasmas Cuando mi barco temblaba de miedo Cuando en mi contra soplaba ese viento Cuando tu confianza pudo el muro derribar Y hacer que desaparezca la tirana cobardía Y hacer que desaparezca la tirana cobardía Que gobierna cuando tienes que avanzar Tanto importó tu presencia Fuiste el ancla en mi destino contra todo lo que pudo hacerme mal Y en el cielo, una estrella con tu nombre encontraré La que me sabrá guiar En mi tempestad Y en mi pecho, para siempre habrá un refugio para vos Que me supiste guiar En mi tempestad 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 Sé que soy un tipo insoportable A veces me querrías matar Que por momentos soy tu remedio Y al rato me convierto en tu enfermedad Como un arma de doble filo Presos de nuestra intensidad Tan iguales, tan distintos Tan más allá del bien y el mal Si es tan sencillo y no es amor Por eso arriesgaré mi corazón Hoy cicatrizaré derrotas del pasado Y el miedo a que vuelva el dolor Voy a quererte cuando menos lo merezcas Será cuando más necesites mi amor Un sendero es presente y perfecto Desafiando a la sensibilidad Mi aflicción es un golpe certero Pa' tantas dudas por derribar Si es tan sencillo y no es amor Si es tan sencillo y no es amor Hoy cicatrizaré derrotas del pasado Hoy cicatrizaré derrotas del pasado Será cuando más necesites mi amor Hay cicatrizaré derrotas del pasado Hay cicatrices que derrotan al pasado Y al muro que nos parten dos Vas a quererme cuando menos lo merezca Será cuando más necesites mi amor Será cuando más necesites mi amor Será cuando prevalezca nuestro amor Cuando pierdes el camino Recuerda que el hecho que fuimos Todos los pasos en falso Y lo que nos trajo acá El recuerdo de un mal trago Que nos hizo más hermanos Fuimos golpeados pero juntos Nos reímos del dolor En mi barrio no se olvida A quien te empujo a crecer Hay quien corta sus raíces Para nunca más volver En el barrio me hice fuerte Hice camino al andar Somos de donde venimos para siempre Y mucho más Hoy recuerdo los momentos Que nos fueron construyendo Los cimientos de este sueño Los hicimos junto a vos Ignorar a tu memoria Ignorar a tu memoria Es traicionarse uno mismo Y la raíz que te sostuvo No merece tal traición En mi barrio no se olvida A quien te empujo a crecer Hay quien corta sus raíces Para nunca más volver En el barrio me hice fuerte Hice camino al andar Somos de donde venimos para siempre Y mucho más Y mucho más En mi barrio no se olvida En mi barrio no se olvida A quien te empujo a crecer Hay quien corta sus raíces Para nunca más volver En el barrio me hice fuerte Hice camino al andar Somos de donde venimos para siempre Y mucho más En mi barrio me hice fuerte En mi barrio me hice fuerte Y mucho más No hace falta que traigas tu risa falsa Ya sabes que no hay lugar para caretas en nuestra canción No hace falta que me venda tu cariño La consecuencia es denigrarse Por un poco de atención Y me da ganas de llorar Tus tantas ganas de agradar Simulando, canacheando Dibujas a sangre fría Sentimientos de cartón No levantes No levantes Falsa bandera No hablemos de que te enteras No mi bil kart No levantes No levantes No hay ganas de llorar Tus tantas ganas de agradar Simulando, canacheando Dibujas la sangre fría Sentimientos de caldo No levantes Falsa bandera de lo que no sentís En esta foto no salís No chabulles Porque nos damos cuenta Que al fin de cuentas De nada te sirvió mentir No levantes Falsa bandera de lo que no sentís En esta foto no salís No chabulles Porque nos damos cuenta Que al fin de cuentas De nada te sirvió mentir No chabulles No chabulles No chabulles No chabulles No chabulles No chabulles Noulture No chabulles No chabulles No tengo dudas de mis sentimientos, si vivo a pleno cadáver me da ¿Por qué cambiar si es que así tengo todo lo que me hace tan real? Ser diferente al común de la gente, una promesa que me hice enlecer Voy obligado por tanta nobleza y por lo que nunca seré Tú quieres ser normal, no te puedo engañar Porque vaya donde vaya siempre soy yo Porque pase lo que pase siempre soy yo Tantas canciones que no dicen nada, que corra el agua que no beberé Si la corriente me lleva a la ruina, al salmón perseguiré Si resistiendo cumplí varios sueños, no entiendo por qué me quieren cambiar Ser uno mismo es el rasgo más puro de vivir en libertad ¿Quién quiere ser normal? No te puedo engañar Porque vaya donde vaya siempre soy yo Porque pase lo que pase siempre soy yo Porque cante donde cante siempre pongo el corazón No puedo disimular los gestos de cada verdad Perdón por no querer ser uno más Porque pase lo que pase siempre soy yo Porque pase lo que pase siempre soy yo Porque pase lo que pase siempre soy yo Porque cante donde cante siempre pongo el corazón No puedo disimular los gestos de cada verdad Perdón por no querer ser uno más Quiero cerrar los ojos Volver a abrir mi corazón Y que esta vez no se equivoque mi confianza Es peligroso el bosque y de tu mano lo voy a cruzar Porque me planto contra lo que venga Si vos la espalda me cuidas No necesito de esa sombra que te dura hasta que cae el sol Cuidémonos en nuestra oscuridad Si quieres saber quién soy Mírame alrededor Son todos árboles de la misma madera Si no sabes dónde voy Seguí ese rastro el de las huellas Que no tiene final Y que cada vez son más Quiero verme en tus ojos Y que no importe nada más Valor a quien te haga el bien El resto es sutilería Voy a brindar por cada vez que estuviste Cuando estuve mal Y por las que estaré Cuando vos te cargas No necesito de esa sombra Que te dure hasta que cae el sol Brillemos entre tanta oscuridad Si quieres saber quién soy Mírame alrededor Son todos árboles de la misma madera Si no sabes dónde voy Seguí ese rastro el de las huellas Que no tiene final Y que cada vez son más Lo que nunca falsean Si quieres saber quién soy Mírame alrededor Son todos árboles de la misma madera Son todos árboles de la misma madera Si no sabes dónde voy Seguí ese rastro el de las huellas Que no tiene final Y que cada vez son más Lo que nunca falsean Lo que no tienes Lo que no tienes Que no tienes No tienes Lo que no tienes Es un error Seré invisible para el que no quiera ver Seré silencio para el que no quiera oír Seré rebelde si no entiendo tus principios Seré insurrecto cuando cumpla lo que digo Seré la guerra para el que no lucha por la paz Seré la culpa del error no cometido Seré realista cuando el vaso esté vacío Seré la gota que rebase el vaso lleno Siempre estaré en boca del tonto De que no tiene fundamento Seré la carne de cañón de sus prejuicios Para su ofensa oídos sordos Nadie gobierna mi destino A paso firme en contra de que dirá Seré un corazón loco si doy todo por amor Seré soberbio cuando tengo un poco de amor propio Seré un iluso si tengo fe ciega en lo que creo Seré un hereje si es que creo solo en lo que veo Seré respuesta a lo que nunca nadie preguntó Seré mentira cuando diga lo contrario Seré una estafa para el que comerse con mentira Seré la incógnita más grande de tu vida Me emprestaré en boca del tonto De que no tiene fundamentos Seré la carne de cañón de sus prejuicios Para su ofensa oídos sordos Nadie gobierna mi destino A paso firme en contra de que dirá Quien se escude en el pretexto Nada abuelo tendrá para dar La grandeza real con hechos La mediocidad habla de los demás La mediocidad habla de los demás La mediocidad habla de los demás Una multitud te espera Que comience la función Una semana perdida Cuando la rutina te deja fuera de control Y desesperas Hay que dar vuelta la suerte Abrazada tu bandera Entonando una canción Que nos dé el hambre de gloria Porque en esta historia No quiero ser el perdedor Te voy a buscar Hasta abajo de la cama Si mi corazón dará pelea No hay nada que me pueda parar Salimos jugando No nos conforma el traje de perdedor Salimos jugando Tenemos todo bajo control No hay que darse por vencido No hay que dejarse vencer Una divina inconsciencia Se vive y se piensa Con pasión y simpidez Te voy a buscar Te voy a buscar Hasta abajo de la cama Si mi corazón te da pelea No hay nadie que me pueda fallar Salimos jugando No nos conforma el traje de perdedor Salimos jugando No nos conforma el traje de perdedor No nos conforma el traje de perdedor Salimos jugando No nos conforma el traje de perdedor Salimos jugando Tenemos todo bajo control Salimos jugando Sabemos ganar y sabemos perder Salimos jugando Ci sizing No nos conforma el traje de perdedor Contacto Estamos muysmith veterans Nos conformez Voy a luchar por cumplir mis promesas De nunca rendirme por nosotros dos Voy a luchar lo que valga la pena Mi tiempo se quema si no hay solución Voy a luchar por buscar tu sonrisa Mientras esta vida te invita al dolor Porque las manias de ser un guerrero Convertí el tormento en un silencio atroz ¿Quién te dijo que solo hay muerte para quien enfrente al mar? Si la vida premia a quien resiste la profundidad Necesito saber que el sueño se hace real Si día a día lo alimento Voy a esperarte como siempre No me enseñaron a aflojar Necesito saber que vas a estar acá Porque si cuento con vos ya no me queda temor Voy a luchar por lo imposible Si lo posible para siempre se agotó Esperaré un poco más Voy a luchar porque cada canción roce algún sentimiento de lo más profundo Voy a luchar porque el miedo y la angustia por nada No me hagan perder ni un segundo Voy a luchar porque en cada jornada El sol y la luna nos encuentren juntos Porque donde quiera que esté tu abrazo Encuentro mi lugar en el mundo ¿Quién te dijo que solo hay muerte para quien enfrente al mar? Si la vida premia a quien resiste la profundidad Necesito saber que el sueño se hace real Si día a día lo alimento Voy a esperarte como siempre No me enseñaron a aflojar Necesito saber que vas a estar acá Porque si cuento con vos ya no me queda temor Voy a luchar por lo imposible Si lo posible para siempre se agotó Esperaré un poco más Y no me enseñaron a aflojar Le persiguen que me suite como siempre Necesito saber que el sueño se hace real Si día a día lo alimentó Voy a esperarte como siempre No me enseñaron a aflojar Necesito saber en qué vas a estar acá Porque si cuento con vos ya no me queda temor Voy a luchar por lo imposible Si lo posible para siempre se agotó Esperaré un poco más Te apuesto lo que quieras Que de esta noche no te vas a olvidar Voy a dejar el alma Para tu suerte cambiar Voy a apostar todo lo que tenga Si así lo pide el corazón que se haga a su voluntad Voy a tomar la vida como venga Tengo mi instinto a mi favor Nada me puede fallar Si nací gritando No es porque lo que yo siento Lo voy a expresar Encenderte es mi brutal necesidad Te apuesto lo que quieras Que de esta noche no te vas a olvidar Si mandas sentimiento Nada se libra la sal Voy a cantar Voy a cantar Hasta el día que me muera Cuando me quieran silenciar Más fuerte voy a gritar Voy a vivir La vida a mi manera Si no te gusta lo que ves Podés dejar de mirar Si así gritando Es porque lo que yo siento Lo voy a expresar Encenderte es mi brutal necesidad Te apuesto lo que quieras Que de esta noche no te vas a olvidar Voy a dejar el alma Para tu suerte cambiar Te apuesto lo que quieras Te apuesto lo que quieras Que de esta noche no te vas a olvidar Si mandas sentimiento Nada se libra la sal Te apuesto lo que quieras Que de esta noche no te vas a olvidar Voy a dejar el alma Para tu suerte cambiar Te apuesto lo que quieras Que de esta noche no te vas a olvidar Si mandas sentimiento Nada se libra la sal ¡Gracias!